Desde tiempos que se pierden en la historia, la libertad es el don más preciado que los dioses han regalado a nuestro pueblo. Lucharemos por ella y nuestra recompensa será inmensa. Ser sólo súbditos de la naturaleza y no conocer la esclavitud ni el temor a la muerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Astures! ¡Esta es nuestra tierra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!